hola chat vamos a continuar con okami y ahora hemos secuestrado a una chiquilla por lo tanto es bueno vámonos pero hemos tratado a otro orochi sabía que tenía que haber más orochis y seguramente no sea el último aún nos faltan dos o tres orochis más por lo menos aquí arriba puede haber algo no ok pero sí oye una cosa no estamos en lo profundo del bosque encantado este malo que supuestamente es súper enrevesado y tal tenemos que volver para atrás o me teletransportan me teletransportan gracias a dios qué estás haciendo a mí deberíamos regresar antes de que todo se congelara pequeña piquica se congelará también si no nos damos prisa pensaba que tenía que llevar al mundo pequeñín no perdona así tenemos que llevarte a tu pueblo de verdad pero esto también sigue estando en la profundidad del bosque no tendremos que dar toda la vuelta como los locos a que no o si oye aquí no hemos estado ya la entrada a los dos sitios importantes son iguales dejaré un momento porque tengo que nivelar ligeramente el volumen vale has conseguido cristal etcétera vamos al pueblo de esas movidas un meca orochi estaría chulo la verdad hace falta también pero meca orocha a lo mejor tendría que ser para luchar contra orochi una batalla de orochi contra meca orochi que nosotros participamos de alguna manera también podría no lo descartes podría estar bien pero bueno así vamos a entregar chiquillas sitios de entregar chiquillas vaya es una tormenta de nieve horrible sopla por la parte trasera de la aldea de todas formas vamos a llevar a pirica al altar pero el altar no está en la montaña casi estamos en la orilla del lago laoichi o como se llame tenemos que ir a arriba a la parte de atrás o sea que vamos por allá y es definitivamente por aquí porque se orientarme mucho madre mía menuda ventesca pero dónde sale tanta nieve vamos a ver está igual que antes o ha subido el nivel de la nieve de verdad puede es la respuesta no creo ah perdón ya te he dado de comer pensaba que era una cosa que había que excavar como estabas ahí medio enterrado en la nieve aquí hay más gente de lo normal hola ¿qué haces? ¿qué está haciendo aquí todo el mundo? ¡eh! traemos a pirica y esta temenda ventisca es es el día de la oscuridad se produce una vez cada cien años y justo se marca ese día sí 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 es lo de siempre y los yokais están empeorando la ventisca a lo mejor puedo crear otro sol al lado del primer sol para calentar más tenemos poderes de eso oye es verdad también nos dio una idea o nos dio a entender una cosa Issun el otro día oye y si se apaga el sol o si hay eclipse vamos y se oculta el sol ¿qué pasa contigo diosa del sol? posiblemente vamos a tener que vivir un día en el modo en el que no podemos recuperar energía y estar ahí con el pelaje guarruno eso no mola Iokikumuri ha cometido tal irresponsabilidad justo ahora entró al templo de Iriwaku rompiendo el sello de la puerta ¿qué? yo intenté detenerlo pero portaba la espada de Kutone Kutone, ¿por qué no la llaméis Kutone todo el rato? porque antes la llamaba otra cosa más larga y peor porque es más larga y más difícil de decir y cruzó la puerta antes de que pudiera hacer nada por esto el Loki este no hace más que meterse donde no le llaman un poco ¿no? nada más que joder ahora Kamui se congelará con el eclipse o sin el Okikurumi desapareció después de que derrotásemos a Orochi por segunda vez pero técnicamente por primera vez es complicado no imaginaba que fuera por esto apuesto que lo que quiere es cubrirse de gloria no, Oki, no es así sé por qué cogió a Kutone trataba de hacer lo que fuera correcto para la aldea cuando los dos demonios pasaron al ataque del santuario en Ezofuchi y ya, pero es que no sabes que el protagonista somos nosotros no puede hacer nada sin nosotros tenemos que estar presentes para que las cosas ocurran no hace falta que se haga el protagonista, no lo es Fue Oki Kunumi quien trató de rescatar a Kemusiri y qué tal le fue ah, pensaba que fuese a Maikuru el que salvó a la anciana Oki actuó como cebo para que Kemusiri, como se llame, pudieran huir no puedo esperar a irme de este pueblo y no tener que decir ninguno de vuestros nombres nunca más son muy complicados sobrevivieron porque Oki actuó como Scud y luchó por ellos Oki es el más fuerte de nosotros, pero no lo suficiente tuvo la suerte de volver a casa vivo ala, fue una zoa sobrevivir contra los dos demonios pero se obcecó con derrotar a los demonios ah, por cierto, conseguimos una espada eléctrica super guay y es eléctrica y por lo tanto guay quiero ponérmela, pero es una espada compramos por lo menos el combo de tres y cuatro golpes, ¿verdad? en previsión de que a lo mejor hay que usar la espada, ¿no? debería equipármela, pero mi latiguillo pero se obcecó con derrotar a los demonios se fue del pueblo tras robar la espada para volver a la lucha sé que sus acciones no tienen perdón, pero solo he intentado hacer lo correcto todas sus preocupaciones son hacer lo mejor para la aldea tenemos a una mujer pequeñica dibujándonos un sello, ¿verdad? ya sé para qué es el sello perdón, continúa con tus grandísimos problemas que no se van a solucionar de repente cuando aparezca ahora una mini yo como el que tenemos encima de nuestra cabeza y debe cumplir su misión antes de que el eclipse haga desaparecer el sol si el conjuro volcánico no inicia la erupción de Zofuji la temperatura de Kamui bajará hasta quedar completamente congelada por favor, Pirika, eres nuestra única esperanza Oki siempre me dijo la clase de Oina que quería que fuera una buena Oina que usara su poder para ayudar a los demás, eso me dijo si rezo como me han enseñado yo a los demás que asco de ventisca, todos la odian voy a rezar para que nuestra montaña regrese a la vida esa es mi chica vamos mi pequeña guerrera si no empieza a ser conjuro pronto o sea demasiado tarde ¿Dónde se ha ido la cría? ¿Tengo que pasar aquí dentro para que reze el conjuro o tiene que...? me habéis dicho un millón de cosas pero no me habéis dicho dónde se hace exactamente la cosa de hacer voy a entrar para adentro si no os importa, ¿vale? no me van a dejar ¿De verdad quieres entrar a mí? las ruedas del templo de Irawaku ya hacen dentro de Zofuji un lugar extraño descubierto por los Oina hace mucho tiempo en la cima se hay un altar con las estatuas de los demonios el altar será donde tiene que hacer el conjuro, ¿no? pero la chiquilla ya no está encima mío y en el camino ahí arriba está repleto de extraños artefactos y dos búhos los demonios gemelos son conocidos como Rechiku y Nechiku sus estatuas volvieron a la vida y hace tiempo que aterrorizan esta tierra luego fueron vencidos y aprisionados por un legendario Eireo... Eure por un legendario héroe Oina intento decir Oina antes que héroe y sale una cosa rara mezclada pero parece que se han liberado y han vuelto a las andadas no puede ser una coincidencia ¿no te acuerdas de lo que dijo Kyuubi? tío, no me acuerdo lo que me ha dicho la tía esta antes de entrar por la puerta ¿tú qué crees? es extraño puedo decir en voz alta lo que están hablando los personajes y sin embargo no interiorizarlo es divertido pero no algo sobre Yami, gobernador de la tierra de la oscuridad ¡ah, eso! sí, no me acordaba de su nombre, Yami no parece un nombre muy... no sé que imponga demasiado, ¿sabes? no sé quién sea ese tal Yami pero todo comenzó con el regreso de Orochi ¿cuál de las dos veces? ¿quién sabe si este saltuario de la montaña nos dará alguna respuesta? pero tenemos que ir con mucho cuidado supongo que tengo que subir, vamos ¿pero el sello? ¿no vamos a sellar la puerta? ¿porque la gente no se muere de frío de todas maneras? eh, que les den templo de hielo, eh oh dios, con mecánicas de hielo, eh ups espera un segundo, Ami mira esos cañones de allí no creo que tienen confeti precisamente vayamos despacito y sin... no, tío no me he movido y me han disparado ¿sabes qué? tu plan es una mierda la última vez que te hago caso ¿sabes quiénes van a ir despacito ellos? de hecho esta es la respuesta, 100% es la respuesta querías decir eso por despacito y sin prisas, pero... de instrucciones poco claras no podéis dispararme, estoy debajo vuestro sí que pueden dispararme, bien por vosotros oye, 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 oye estate quieto ya, ¿no? aunque ralentice el tiempo giran a mi velocidad ¿sabes qué? que os den paso de esos cofrecis bueno, no son ni cofres, son ánforas de esas bueno, tenemos que ir por aquí eventualmente oh no, ¿esto es un puente de hielo? por supuesto que es un puente de hielo ¿cómo no va a ser un puente de hielo? oh oh no es para tanto fuego, tenemos fuego ahí aunque podríamos generar nuestro propio fuego pero vamos gasta demasiado generar nuestro propio fuego no hace falta y al enemigo ese tampoco hay por qué luchar no, ¡eh! sabía yo, cuando he visto las tatalatitas alguno va a caer del cielo vale, 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 tranquilidad y sin embargo no me he dado por esquivar ahí una balanza interesante puedo deshacer eso ahora mismo con mi poder de invocar fuego de la soltanada pero quiero hacerlo la respuesta es puede aunque puede que me esté saltando pasos pero hay que deshacerlo oh bueno, también podría invocar fuego desde ahí o sea que tampoco hace falta gastar por gastar uno ¿qué quiere decir esto? ¿pero qué? ¿es un juego o qué? es un puzzle, déjame puzzles, los puzzles molan quiero hacer puzzles quiero pensar me gustan los puzzles excepto cuando son laberintos y esas mierdas que eso es es el peor el peor tipo de puzzles que puedes poner tenemos que equilibrar el peso de la balanza ya lo cual significa que la cosa de la izquierda no pesa nada porque bueno ahí sí te has fijado pero no pesa una tonelada precisamente ah no, sí que pesa algo, vale pensaba que se había quedado nivelado la cámara engañaba seguramente tengamos que subir nosotros mismos pero antes ¿qué eres tú? ¿y por qué? ¿una planta de interior? aquí es uno de esos trucos demoníacos pesará algo tendríamos que haberlo puesto antes de derretir seguro pensadlo bien, esto tal vez solo es una planta de interior seguro que alguien la cuida jam no puedo cogerla, definitivamente no es morder es cogerla, vale y seguramente podamos hacer que crezca para que pese más interrogación ya veremos de hecho voy a coger una ya y a lo mejor tengo que nivelarlo poniendo también una planta en este lado o algo así nosotros más planta pesamos x la planta sola pesa no pesamos nada pues pongamos en la otra planta 2 hemos conseguido nivelarlo a nivel 2 por lo tanto hay 2 plataformas ahí sin embargo no es suficiente que haría el zorro y si me pongo yo aquí aunque técnicamente no pesamos nada espérate espérate, espérate, espérate espérate, espérate hay algún sitio donde enganchar esto porque podríamos generar desde ahí una cadena o algo pero parece que no esto brilla porque hay un cofre en el otro lado por cierto porque brilla ahora que pesa menos podemos cogerlo vale, no es así como funcionan las plantas juego, pero me vale nivel 3 nivel 2 solamente antes era grande espérate un momento no se creo que lo tengo este poder no hace florecer las cosas que no lo hemos tenido que usar jamás no o sea, acaso dibujo varios no mierda, no tenemos agua para regarlas o algo así y si salgo y vuelvo a entrar se habrá regenerado es la pregunta y si cojo ese cofre y luego puedo volver a ver es otra pregunta distinta a la primera pregunta de hecho la puerta sigue abierta no hace falta ah, círculos a lo mejor podría ser un círculo lo que tengo que dibujar sí y que poco fiable es la embestida ajá creo que he hecho crecer demasiados a la vez en efecto pero la puerta estaba abierta lo único que necesito el puente es para que cruce la bola de nieve a esa zona de ahí que no sé para qué sirve con un poco de suerte con un poco de suerte para hacer deliciosos helados porque parece una especie de trituradora ok au y si no no te vayas para el lado eh o sea no te descentres buena cámara va bien la cosa ah no se abría no estaba abierta la puerta pensaba que como no tenía ninguna cerradura ni nada sí que se iba a abrir si me acercaba pero había un puzzle que solucionar o sea que lo primero es el puzzle otra vez ¿por qué no aprendo? ah cuidado enemigo y cuidado hielo au mejor que no caerme al vacío toma tengo algo para ti me encanta cada vez que te metemos eso en el ojo es agradable y no da cosica en absoluto vale habemos hielo y habemos fuego oh hielo más fuego hace agua quien lo fuera quien lo iba a pensar eh como que le he pegado un cabezazo al agua no sabía que era una opción nada cual perrete y cosas mmm ahí hay otro piso madre cuidado ¿podría acceder a ese otro piso? espera es que ese otro piso es el primer piso nada ignórame no estás bajando ya estás bajando ya pues nada hagamos que suba de nuevo pero daba la impresión como que eso esa puerta de ahí era otro piso distinto no sé por qué pensaba que había subido más de lo que había subido bueno 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 que tenemos por aquí oye nuestro cabezazo no debería ser mejor y podríamos atravesar varias figuras de estas de una tú eres una trampa ¿cómo voy a caer en ella? ¿no vas a salir disparado de la pared para pincharme ni nada? ¿qué eres tú? ¿por qué no comprendo qué es lo que...? esos pinchos de hielo en la pared la primera vez que los vemos ¿no? si llevo el... si lo derrito... ¡ay dios! no sé para qué están ahí y siento que tengo que hacer algo ahí seguro pero... voy a mirar por otro lado, por otro lado no hay nada ¡ahhh! pijo que no había visto el gato vale, son simplemente pinchos sabe que tiene que hacer algo con esos pinchos de hielo y me había quedado con el culo torcido pero es que ahora la cámara se ha alejado antes no se alejó, entonces no había al gatuno vale, esto tiene más sentido eh... oye, pero ¿a dónde voy? ok, abajo tenía que haber seguido para arriba eh... no se ha visto fallo mío a ver... aaaah, que es que luego más para arriba hay más cosas pues a ver, me lo dicho gato pero ¿cómo demonios lo hago para poder...? tengo un plan wey... o sea, cuando dibujo un infinito no lo pillas y ahora que he dibujado eso lo pillas como si fuera un infinito tú estás... tú estás mal y... y luego subimos puede que funcione no va a funcionar, no va a funcionar rápido gato, nuevo dibujo maldito gato traidor, lo sabía se la bajan para el enemigo si yo lo llevo diciendo desde el principio del juego ¿por qué no salto al...? mmm... en la orilla intento saltar pero pasa vamos a hacerlo paso a paso, gato primero me dejas subir hasta tu altura y luego... sigues saltando ¡bien! ¡oh! ¿tú otra vez? ¡no! y tú también y el otro vamos a palmar ¡correr! ¡oh! vale, definitivamente hay que poner el tiempo en lento quiera o no quiera ¡ay! 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 lo he hecho en mal... lo he hecho en malísimo momento ¡au! ¡tío! ¡por dios! ¡qué buena puntería tienen! ¡hay que ver! y aquí tenemos que llevar un hielo ¡ah! lo he pulsado el botón con mi cuerpo no sé si esto tendría que funcionar así deberíamos haber tenido que poner un hielo ¡ok! pues que os den pero... a lo mejor no... ¿podría haber resuelto el primer puzzle simplemente pulsando el botón con mi cuerpo? a lo mejor la bola de hielo es innecesaria quién sabe vamos a ver... pero creo que he visto una araña de esas... del tiempo lento que nunca ralentizo el tiempo para ellas ¿verdad? ¡ah no! son de las que hay que subir y bajar ¡oh guay! y por aquí nada ¿no? vale... y esto está cerrado ¿verdad? ¿no? y aquí hay que hacer tiempo lento y ya está pero... lo primero es lo que parezca más optativo subir arriba puede que sea lo más optativo ¡para! ¡para Ami! ¡mira esas bestias rojas en llamas! ¡estas son arañas ardientes! ¡ah es verdad! están en llamas bueno se parece una araña bloqueadora o una araña plataforma pero como puedes ver te quemarás si las tocas ándate con ojo ¿vale? podrían... podrías lastimarte si trata de avanzar sin pensar necesitamos algo para pararle los humos para pagarle los humos a esas puedo hacer un torbellino les da igual ¿no? vale pues nada y esto de aquí necesita algún tipo de... cosa engranaje o lo que sea para poder avanzar así que sí que tenemos que venir por aquí no es optativo es obligatorio y hay que seguir parando el tiempo au he muerto por cierto por cierto allá arriba hay una plataforma con un cofre ¿creéis que llego? joder parece que no llego de verdad pero si llego sí y alfarería siempre merece la pena vale 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 y las borlas también eran cinco o siete mil o algo así es dinero y dinero es igual a bueno y esto es mucho más abierto de lo que pensaba y ahí tenemos otros dos enemigos y no había dado cuenta de que podía usar el mapa ya veremos no luchar no luchar pelear en malo viva la paz ahora las arañas también van a ser problemáticas hay algo arriba seguro miralo miralo un cofre pero no tenemos una fuente de agua para apagarla seguro que es agua la respuesta es agua pero no podemos generar agua podemos moverla de sitio y eso de ahí tengo un plan eso de ahí parece agua congelada bueno todo el hielo es agua congelada es lo que tiene pero están generando la tormenta ahora me van a dar el poder para poder apagar las 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 bichas estas seguro pero antes matemos a un narizón buenas vamos a probarla que es que se me había olvidado ya pero ahora que lo he visto ahora empezamos todos nuestros combates así de forma injusta para que lo sepas para que no te sorprendas y mira electricidad ataque chispitas ignora las chispitas eso no vale bueno haz como que te he cortado y ya está pero el corte nunca funciona interesante hace tiempo que no tenemos que usar bombas no y soon y soon esta es la porra que estoy explotando cosas a mi mira ya lo he visto vamos a echar un ojo a esa cosa enorme estás pulsando ventisca sin parar tendrá que ver con algo de lo que hemos venido a hacer que te parece a lo que se dedican a esos malditos demonios estás tratando de convertir kamui en un cubito de hielo gigante tenemos que pararlo a sami tus técnicas nos ayudarán aunque este artefacto es más complicado de lo que parece tú déjame que yo estoy a mis cosas oh hola ham esto es una pista el del o bien el del o bien el del un momento no ya lo entiendo ya lo entiendo tengo que hacer viento para mover las hojas y eso va a ser un esquema de lo que tenemos que hacer lo entiendo ah mira me te hice algo sobre eso grabados en el suelo calla sé lo que me hago oh dios como se luchaba contra esos árboles porque si te digo la verdad había que devolverle las frutas a que sí porque cuando si va a estar aquí en medio va a fastidiar un poco ahora te puedo cortar y ya me acuerdo de las cosas fuera hojas y me va a decir en qué dirección tiene que ir esto de aquí arriba, derecha, izquierda clarísimo algún cofre por mis esfuerzos no vale pero me conste que muy mal me parece arriba, derecha, izquierda puede ser arriba, derecha, izquierda vamos a decir que sí la pregunta es qué tiene que ir arriba ¿el ojo tendrá que ir arriba o tengo que destruirlos primero y luego hay que mover alguna cosa? vamos a pegarles y ya está no te voy a mentir no me acuerdo no sé cómo se derrotan a estos pero a lo mejor el fuego tiene algo que ver van a distintas velocidades también si te fijas van a distintas velocidades también si te fijas si os hago viento que vaya al contrario de vuestra dirección lo digo sin coñas he tenido que derrotar a alguno de estos alguna vez no me acuerdo cómo se les derrota arriba, derecha, izquierda arriba, derecha, izquierda aquí espérate un momento 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 arriba derecha izquierda no no si te pincho en el ojo te da igual ¿Y Sun? ¿Qué te parece? que sí que hay más de donde van a estar tratando de convertir en bla 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 ¡Ah! ¿Esto de ahí es una palanca? parecía una chimenea de alguna forma no sé por qué es una palanca es definitivamente una palanca y tengo que hacer que voy a suponer que el ojo esté mirando en la dirección correcta vale le doy más o menos ahora la inercia le dará parar arriba no, le hace parar en el lado vale ahora le dará para arriba no le hace parar torcio ahí está arriba tío vale ahora derecha y ahora izquierda vale no sé por qué pensaba que era una chimenea y mira que está brillando como esto es importante pues yo a lo mío yo a lo mío podía haberle dado otra tercera vez a la palanca estaba en buena posición el bicho y ya está fácil y sencillo ahora solamente hay que parar el eclipse desplazarse eso ya es más complicado conocemos a alguien que esté en la luna la verdad es que sí oye puedes hacer que pare un momento de desplazarse la luna para ponerse delante del sol que nos viene mal mira creo que está aquí la decimotercera y última técnica apagar a los puñeteros bichos seguramente se va a invocar agua desde la técnica del pincel que habías perdido por fin la hemos encontrado lo cual quiere decir que termina nuestro viaje a fastidiarse y son fuera de aquí bájate de mi lomo tío la se parece bastante poco la constelación al animal de después pero vale jeje toro qué es lo que llevas colgando o materas origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros en tu ausencia me refugié aquí y solo conseguí quedarme atrapado los seres marinos profanan el mundo con impureza y oscuridad como un pequeño remolino de nieve yo y tega mi dios del hielo regreso te concedo la habilidad de dejar bajo cero ah, hielo, vale, ok, también vale de dejar bajo cero a los enemigos eh, además técnica de hielo seguramente se iba para congelar a la gente en las batallas que eso ya lo dije y eso puede estar cheto soy el último de los trece dioses que buscabas ahora posees el poder para poner fin al mal para siempre pregunta ¿consigo mi pelaje super guay del pasado? el decimotercero y último dios del pincel es y tega mi dios del hielo a ver lo más probable es que solamente consiga mi pelaje cuando lleguemos a consigamos algún en el jefe final típico la típica subida de poder antes del jefe final ya lo verás o ahora que tampoco me estaría mal, ¿sabes? ¿sabes lo que significa, Ami? ahora has recuperado todas las técnicas del pincel perdidas ah, fíjate en Itegami, Ami ¿qué le pasa? dame un poco de beber, anda nunca me dais de beber ah, es una concha para... vamos a conseguir el pelaje nuevo pelaje nuevo llama a todos los poderes y formar un Megazor es el último espejo, ¿a que sí? es el último espejo que le den a la espada el espejo es mi nuevo mejor amigo aunque la verdad es que cuando consigamos las últimas cuentas va a ser mua ¿pelaje? tío, me falta el pelaje del pasado, que molaba más has obtenido instrumento divino llamarada solar yo tenía razón hemos encontrado hacemos tercera y última técnica que tanto esperábamos el poder de la ventisca de Itegami puede congelar a cualquier monstruo un poder apropiado para acabar con ellos, como glasear un pastel ¿de qué estábamos hablando? oye, mira esa daña ardiente lo sé, puedo congelarla ¿qué hago? dibujo un círculo ¿a que sí? puede ser la primera víctima coloca tu pincel en un montón de hielo para aumentar tu poder vale, no, lleva el hielo al fuego perfecto, vale y luego dibuja una línea dibuja una línea hace esto y el poder del hielo debería potenciar tu pincel adelante, prueba bla 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 apágate jajaja esa manita ardiente está congelada problema, que no se mueve mientras está congelada este es el poder de la ventisca la última técnica del pincel ¡por fin! y decís que esta que este espejo tiene el poder del fuego en sí mismo igual que la otra espada tenía el poder del rayo, ¿no? oh ¿quiere decir eso que las últimas cuentas van a tener el poder del hielo? porque eso va a ser overpower del infierno si puedo invocar el hielo cuando me apetezca ¡por fin! he podido ver todas tus técnicas la serie de técnicas del pincel el poder de los dioses y la leyenda decía que te ibas a... te pirabas cuando las teníamos todas así que... largando bien, las celebraciones tendrán que esperar lo primero que tenemos que hacer es salir de aquí vivos es decir ¿qué haré con todo mi conocimiento si estoy muerto? ahora no vayas a hacer nada estúpido que nos pueda matar a mí ¿cómo que no? subirme a la araña antes de esperarme a ver si se descongela o no ¿te descongelas? sí y luego vuelves a recuperar tu fuego tiene sentido es lo que tiene vale todo esto cuenta como hielo perfecto vamos a dejar que suba un poco la araña pero no mucho poquito más perfecto ¡oh! una cuenta perdida ¡qué ilusión! si ya sabemos que nos falta una por lo menos seguro por cierto sí puedo hacer fuego cuando quiera con este espejo que no lo había comprobado uuuu chúpate a todo esto subimos aquí arriba esperando encontrar ah coño sí una forma para utilizar las a las estas lo había olvidado a las arañas me he colado por todo el agujero pero qué canastón a lo mejor tampoco hay que hacer saltos tan grandes ¡eh! tú toma fuego pues toma lentitud uuuu dios como quita el espejo eh como se nota que es de máximo nivel pero por otra parte pregunta tonta muy tonta que vamos a comprobar ahora mismo ¿qué pasa si me equipo la espada de secundaria? puedo si le doy a los laterales invocar rayos también porque eso estaría muy cheto y por lo tanto lo quiero hacer y las cuentas en cuanto consiga las últimas cuentas me las voy a equipar vamos pero volando o sea que tampoco pasa nada a ver a lo mejor te he congelado demasiado abajo ¿no? no, justo sí, no, sí, sé lo que tengo que hacer he llegado hasta aquí o sea que mmm uahey mala idea pero he descubierto algo ah y menos mal que vosotros os habéis parado pero hay cofres que se escondían de mi vista y ahora cogeré sin duda que cogeré pero oye otra tontería muy grande ¿puedo ir por aquí? ¿puedo ir por aquí? pues lo cojo ey dineros 15.000 dineros uy cuidado vamos a volver tranquilamente como las personas normales y ahora sin prisa subimos otra vez y ya está en teoría la espada más poderosa por la... el arma más poderosa es la espada de rayo que sí, que sí que las espadas son todo lo que queráis que... que voy a usar las cuentas cuando me las den y puede que antes de que me las den también me vuelva aunque sean las de nivel 4 que me gustan las cuentas dejarme jugar con mi abaco no estas cuentas estas cuentas me gustan menos vale mala idea preferiría que me mataran y me respawnearan arriba que no hacerme volver a subir ois muy fans vosotros de la espada y la espada es mala estúpida araña tenías que ser de fuego tú misma y tener un poder de invocar fuego vuelve a bajar joder hielo gracias que tienen mucho rango vale vale pero en realidad subir allá arriba solamente es para el cofre sí vamos a decir que sí ahora gato ¿cómo puedes ayudarme en esta situación? allí abajo hay una plataforma pero aún así no puedo llegar a esa plataforma ah sí, claro, vale ok no había visto la planta es más fácil la cámara y yo tenemos serias diferencias de opinión vamos a ver sube hasta aquí y luego ya veremos un momento perfecto sí no no lo ponen tampoco muy difícil que tengas que congelar a la bicha en una posición específica específica por lo menos por ahora luego imagino que aumentaron la dificultad del puzzle ¡oh! las ruedas esas sois erais vosotros todo este tiempo pues vale mejor prevenir hay que curar que por tinta no va a ser aunque seguramente lo acabé malgastando como siempre has conseguido nada pero a lo mejor podría haber alguna sala secreta que tampoco estaría de más mirar el mapa este no me dice nada gracias mapa son ¿cuántos pisos? siete pisos pero no hay sótanos y la verdad es que los últimos pisos parecen pequeñitos ¿qué? ¿cuántas cosas me he dejado en este piso? ¿habrá que volver a bajar? ¿interrogación? puede una puerta con llave ¡ah! no ya sé tenemos que volver a bajar esa es la puerta que tenía un mecanismo especial para abrirse vale tendremos que subir al piso séptimo coger el mecanismo especial y volver a bajar sí esta está solucionado está clarísimo ataque tengo fuego cuando quiera cuando quiera el pincel claro Eres muy lento, ¿no? ¿No tengo que ralentizar el tiempo? Pensaba que era... Hemos sido engañados. La percepción de profundidad atacó de nuevo. Sí que tengo que ralentizar, sí. ¡No! Tengo que ralentizar a uno de los dos. Este es el método. Ok. Aunque esta vez no. Esta vez sí que estás a la altura indicada. Vale, vale, vale. Entiendo. Entiendo lo que quieres que haga. Juego, tío. Hielo. Coge el hielo. Es que a veces me engaña. No, no, no. Si no quiero pelear. Jo. Madre mía. Estoy haciendo los combos normales. No lo entiendo. Pregunta. No tengo rayos, ¿eh? ¿Quieres un poco de fuego? ¡Anda! No puedo hacer los rayos cuando saco el otro arma. Quiero esos rayos. Y lo que molaría. Pero la verdad es que el espejo este está bastante fino. Ahora mismo. Hace mucho que no uso los espejos. Pero bueno, es el mejor espejo. De todas formas, me voy a guardar el polvo dorado para el arma de las cuentas. Es favoritismo puro y duro. Pero es que me da igual. El látigo mola más. Guau, vaya. ¿Por qué siempre tienes que ser tan imprudente? Abre los ojos por la de. Pero hay un enorme agujero ahí. Que no me he lanzado el agujero. Y aunque me hubiera lanzado el agujero, hubiera respawneado. Y tengo como tres trillones de vida. Debes tener más cuidado. Soy demasiado joven y guapo para morir. A que me tiro a posta. Por listopán. Oye, mira. Se desprende cosas brillantes. A lo mejor usa el hielo, usa el hielo, usa el hielo. Voy a usar el hielo. Tonto lava. Que eres muy impaciente, Isun. Uy. Que haya mejor que zozobre que no que zofalte. ¿Y solo hemos generado dos plataformas con todo eso? Bueno, tres. Ah, árboles. Sí, bueno. Os podría matar, pero... Au. Oye, ¿qué opináis del fuego? Ah, pues ni fu ni fa. ¿Quién lo iba a decir? ¡Ah! ¡Au! Oye, que estoy... Déjame respawnear antes de volverme a congelar. Interesante. Ajá. Ahí atrás ha ocurrido algo. Me están disparando a la vez. Si lo ignoro muy fuerte, a lo mejor no me hace nada. ¡Aaah! Otra vez. Eres muy tonto y muy pesado. ¡Oh! Este da premios. Y 10.000 yenes. ¡Qué buenos son! Pero podrían ser más. No sé qué está pasando aquí. ¡Corre sin rumbo! ¡Aaah! Mierda. El suelo es de cristal y el tonto me dispara. Es una mala combinación. ¡Corre! No dispares. No dispares. A lo mejor lo podía haber congelado. Y no sé, estas cosas son solamente para molestar, ¿no? He saltado. He saltado previendo que me iba a disparar y que no lo iba a poder esquivar. He saltado para ver si me daba en medio del aire. Estoy de espaldas. Estoy congelado. Macho, es que aunque lo pongas en cámara lenta es complicado de esquivarlo. La cosa es que se la tendrás que devolver, ¿a que sí? Como a los árboles. Pero vuelve a disparar, ¿no? Pensaba que a lo mejor explotaba con un poco de suerte, pero no. ¡Tío! ¡Tío! ¡Con la frente! Eh, fuego. Mira la tinta infinita. La verdad es que tengo que usarlo más. Está bastante roto. Aquí tengo un montón. Te dan objetos. No van a faltar en este juego nunca. Puzzle de horas. Son la misma hora. Interesante. No vamos a comentar nada de Isun. ¡Esto no es un puzzle! Hubiera jurado que podría mover las horas. Pero los dos relojes se acercan. Tendremos que enfrentarnos a ellos. Y esto tiene pinta de... Esto será el semi-jefe. Ahora tengo que volver a la cuarta planta. O a lo mejor es uno de los dos, ya sabes. Mira quién tenemos aquí. El reloj de abuelo. Ese bicho no pierde el tiempo. Me gusta su actitud. Siempre los palacios son más cortos de lo que pienso. He visto que tienes en el pecho... ...como el minijuego que hemos tenido que hacer antes. Ese debe ser el demonio de plata, Nechiku. Es uno de los demonios gemelos que convirtieron a Kamui en un helado. Qué suerte haberlo pillado solito. Y qué suerte haberlo pillado antes del eclipse que nos iba a quitar los poderes. ¿Por qué llevas ese espejo de nuevo, Okami? Tienes uno bastante mejor. Lo siento, amigo... Okami. Amaterasu. Sabía que al final la iba a acabar llamando Okami en algún momento. Era cuestión de tiempo. Bastante tardado. Lo siento, amigos. Sé que te acabas de despertar de un largo sueño. Pero toca volver a ser una estatua. Hasta luego. Se aleja lentamente. No podemos hacer nada. Oye, ¿dónde va ese cabeza de chorlito? A lo mejor va a reunirse con el otro para hacer el combate del jefe de verdad. ¡Eh! Mira, fíjate allí. Eh, no vale acelerar el eclipse. Ah, no. Oye, oye. No me robes el protagonismo. Vale que yo mate a tu Orochi, pero no te vengues. ¿No eres tú la Ami de hace 100 años? Ya hemos cambiado la historia. ¡No lo entiendo! ¿Qué hace aquí la antigua tú? ¿Recordamos esto, tal vez? ¿No? Oye, ¿me dejas peinarme así? Aunque a lo mejor organizas un poco los pelos que se están yendo de... ¡Hala! Eso lo podríamos haber hecho también. De hecho, ¿lo hicimos, interrogación? ¡Dame un besico! ¡Quiereme! Ah, bueno, sí, jefe. Luchar y eso. Prefiero seguir interactuando con el antiguo nosotros. ¿Te he devuelto uno? ¿Algo es algo? ¡Eh, mira, tengo el mismo espejo que tú! ¡Ey! ¡No vale! Va a ser un jefe de devolver proyectiles. Los que a mí más me gustan. Ah, sobre todo cuando hago ligeramente vertical. No puedes hacerlo muy diagonal. El corte y quiero hacerlo diagonal para pillar a varios objetivos. A ver, ¿este te lo puedo devolver ahora que están todos juntos? Sí que puedo, sí. Y la pregunta es, ¿ahora te puedo pegar? La respuesta es tan bien. No te levantes en un rato. Ya le dame un besico otra a mí. ¡Eh! ¡Está dibujando cosas ella! ¿Por qué haces viento? ¿Había que hacer viento? Gracias por la bomba. ¿Por qué haces...? ¡Oye, esa bomba está más cheta que la mía! ¡Au! No estaba prestando atención. ¡Dibújale algo! Tío, yo quiero ese corte. Tenemos que despeinarnos más bien. Otra vez. ¡Buen trabajo! Trabajo en equipo. Estamos todos colaborando igual. ¡Hemos ganado! Y todos hemos contribuido a lo mismo. ¡Hala! La visada está en el carnet de identidad. Rápidamente de que tu vieja actúa capa de toda la gloria. Remata ese demonio. Además es más grande. ¡Ya no dices paz ahora! ¡A el que faltaba, macho! Aquí todo el mundo quiere chupar cámara. Que nosotros somos los protagonistas, te digo. ¡El demonio de oro, Rechiku! Pero que todavía queda un poco de palacio. ¿Lo de la cuarta planta será optativo? ¡Y mira! ¡No es ese Okikurumi! Pégale otra Okami. O sea, Materasu. ¿Cómo te llames? ¡Por fin! ¡Por fin lo tengo arrinconado! ¡Esta vez voy a rematarlo! Kutone Siri... Kutone. La espada Kutone, macho. La otra gente la llamó Kutone. No le pongas un nombre más largo para que parezca más importante. ¡Aún no ha brillado! Se van a juntar. Y van a hacer un megazor. ¡Los demonios aún no están muertos! ¡Ah, mi retirada! ¿A cuál de las dos le dices? Hay demasiados perros aquí para mi gusto. ¡No, Oki! ¡No lo hagas! ¿Por qué separar un héroe del resto? ¡Vas a presenciar el nacimiento de una leyenda! ¡Kutone Siri... ¡Fiel espada del gran héroe! ¡Oki se despertará! ¡Ya! ¡Es que se le ha ido la pinza! Han parado el tiempo. Van a rebobinar hacia atrás. Hay que derrotarles antes de que llegue a las 12 o algo así. ¡Qué diablos! ¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¿Hemos muerto en el futuro pasado? ¡Ok, Kurumi! ¡Quítate de ahí! ¿Por qué está saliendo? El texto este no tendría que haber salido antes. Esto parece un poco bug. ¡Cuidado, los demonios! ¡Malditos! ¡Ahora tenemos una oportunidad! ¡Podemos rematarlos! Se están yendo ahí... ¿Qué? ¡Vamos a mi tira! ¡Solo un poco más! El texto definitivamente se ha buggeado ligeramente. O sea... Pero vale. Hola, yo del pasado, ¿interrogación futuro? ¡Oki, Kurumi! ¡O espada! ¡Oh! A lo mejor teníais que aplicarle un poco de hielo. ¡Kutone! Y ya. ¡Se está volviendo plateada! ¡Por los grandes espíritus del aire, tierra y mar! ¡Estaba ciego! ¡Lo debería haber sabido! Por fin lo entiendo. La espada sagrada a Kutone es ir... Eso, defensora de Kamui, no se despertaría mientras el corazón del esgrimidor fuese oscurecido por deseos egoístas. Por eso no podía haber defendido Kamui con esta espada. Y mucho menos proteger a todos los que quería. ¡No pienses en eso ahora, Oki! Oye, una cosa. ¿Cómo saliste del pasado y te llevaste a esta perra cuando saliste del pasado? No sé yo si no estamos creando más paradojas. Vale, igual. ¡No pienses en eso, Oki! ¡Tienes que centrarte! ¡Céntrate! ¡Acaba con esos demonios y restaurarás la paz en tu aldea! ¡Oh, espíritus del aire, tierra y mar y la espada sagrada, Kutones y Kirgreso! ¡Concederme el poder para salvar mi tierra, la tierra de Kamui! ¡Así se habla! Sí, bueno, dejar que lo hiciera todo la otra tampoco puede dar muy buenos resultados, pero... ¿Cómo va la cosa? Parece que esos demonios huyeron a la parte de atrás del altar, pero no tengo ni idea de cómo atraparlos. Ese templo es como un laberinto. Necesitamos algo que nos guíe en la dirección correcta. Cuarto piso, sé dónde es. Espera, ¿recuerdas cuando esa loba golpeó a uno de los demonios? ¿Has visto que soltaba como una pieza? Ah, sí, engranaje, sí. Tal vez ese templo y sus demonios operan de una forma similar. Si tan solo tuviéramos algo para guiarnos en la dirección correcta. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Oye, pero esto, como ya digo, ¿no es malo para las líneas temporales? Eh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Jam. Me voy a lo mío. Ahora luchamos contra el jefe otra vez. Ahora está bien cerrado. Bien, hay un problema. Igualmente no volveremos atrás. Tenemos que volver al cuarto piso, pero no. Es el árbol este lo que he pasado. Esto no hace cortes ni aunque le pague. Y es el primer poder. A lo mejor tenemos que tirarnos por aquí, ¿no? Perdona, instrucciones poco claras. No tengo ni idea de lo que vamos a encontrar, pero me parece interesante. A Mauterasu. Esta loba no va a durar mucho más. Ahora le debo mi vida. No puedo dejar morir a esta loba. No te preocupes. Sé que el compañero de la loba debe estar por aquí cerca. Lo reconocerás enseguida. Es un Pongle como yo. Entonces la loba tiene un compañero Pongle también. A ver. Puede. Pero también tenemos que pensar que cabe la posibilidad de que este seamos nosotros no en el pasado, sino en el futuro. Y es casi idéntica a Mauterasu. ¿Qué está pasando? Incluso solo es el mismo. Es una larga historia, créeme. Con viajes temporales y universos paralelos. Y no es momento de explicarlo. Vamos a perseguir a estos demonios. A esos demonios. Tienes razón. Te vamos a acabar con ellos. Hagámoslo juntos esta vez ya, pero la puerta no se abre. Ah, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ok. Eso es claramente lo que teníamos que hacer. Que de repente esto fuera para abajo sin motivo aparente. Ya digo, puede ser en el futuro y que nos hayamos comido ahí, Sun. Escúchame las dos. Voy a quedarme aquí con esta loba. Tú sigue adelante. ¿Qué? No puedo dejarla aquí sola. Esta loba está así por mi culpa. Ok. No te preocupes. No intentes que quedarme de pelear contra esos demonios. Os alcanzaré una vez que termine con el resto de monstruos. Y me aseguraré que la zona está limpia. Tú adelántate. No me saltes con esa, Shoki. Eres todo fachada, tío. Con ese plan nos vas a tener en vilo. Pero si insistes, te dejamos esta zona para ti solito. Intentaremos alcanzar a esos dos. Cuida esa loba, ¿vale? Vale. Oh, espíritus del aire, tierra y mar. Concededme vuestro poder divino. Vale. Vamos a abrir el engranaje que nos han puesto aquí. El camino súper descarado de es por aquí. Pero... Si eso es así... No parece que haya salas optativas en esta mazmorra. Qué lástima. Las salas secretas siempre son divertidas. Vale. Esto es un campo de batalla. Y el que ataca primero, ataca dos veces. No estáis apuntando bien. No vale. ¿Estáis apuntando en alguna dirección? Prenderle fuego a los estes de forma aleatoria que exploten a donde quieran. Vamos para allá. Espera un momento. Iba a decir, ¿no hay hielo para hacerlo del hielo? Sí que hay hielo para hacerlo del hielo. Pues eso, exactamente como lo he dibujado. Que me di... Paren lo que les apetezca, pero que me avisen antes. Te he rajado, putas. Vamos a palmar. Hay que hacer demasiados malabares. Perdona. El juego, de alguna forma, piensa que he llegado a la otra. Ok. No, pero... He destruido a varios de ellos. Habrá sido al reflejarlas. Entonces sí que se pueden destruir. Pues ha sido completamente casualidad. Y por casualidad quiero decir planeado. Aunque por si acaso, esos que están en rojo no me fío. Mira, lo me disparan. ¡Corre! Percepción de profundidad. ¿Qué te he hecho yo? No te puedes fiar, ¿eh? De estas cosas. Y me ando en medio del aire. Ahora sí, ¿no? Mereció la pena. Au, no mereció la pena. Date quieto. ¿Cómo excavo esto mientras me disparan? ¡No! Me gasté. Da igual, no hay dolor. ¡No hay dolor! Piensa en la recompensa. Ok, vale. Duele un poco. Está excavando en el sitio incorrecto, traidora. Ya está. Mereció la pena. ¡Oh, Dios! Tengo sin gastar. Pero necesitaba 400 para más tinta, ¿no? Pues nada. Ah, era una trampa por detrás de otra trampa. Y encima tenemos un campo de batalla congelado. Toma. No tengo ganas. Eres inmune al hielo, pero si lanzas fuego. Hablando de fuego. Espera. Te pego enseguida. Por lo menos no nos disparan aquí dentro y podemos aprovechar la pelea para salir de aquí. La única cosa es el otro camino de hielo. Quiero ver qué hay. No. Ah, mierda. Es una bola. Vale, pensaba que era una bola de nieve normal. No. Es una bola de elemento hielo. Tendré que meterla aquí dentro. Voy a explorar primero y luego ver qué hace. Tengo que hacerlo para tener un punto de origen de hielo, ¿verdad? Para poder congelar esto. Porque si no, no hay ningún punto de origen de hielo. Entiendo. Aún así. Va a ser duro. Por esto. Bueno... No pasa nada. La he lanzado bastante, bastante bien. Ahora entra para adentro. Pero no te caigas al barranco. Esa va a ser otra. Si no está en pantalla, ¿se ve afectado por el hielo? ¿No hay viento? Sí. Para, 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 loca. Métete en una zona segura. ¿Puedo congelar a todos a la vez? Puedo. Pero... Este solo está medio congelado. Creo que está demasiado lejos. ¡Oh! Ahí hay algo. Y los tesoros siempre son importantes. Más que avanzar. Y a veces son obligatorios. O casi siempre. Este ángulo de cámara es bastante mejor. Congelalo todo. Espera. Ah, cofre de fuego. Porras. Con lo bien que congelado que tenía esto hasta el camino de salida. Sabía que no había pillado el hielo. Es que no falla. Vale, vamos a ver. Con tranquilidad. Me gustaría acercar un poco más la bola, pero... El barranco está ahí. Mala idea. ¿Puedes quedarte atascada en la puerta? Me harías un favor. Es mejor sitio. Solo he tocado ligeramente. ¿Podemos sacar el hielo de otras ruedas? Sí podemos. ¡Ah! Pero no cuenta a sí misma, claro. Ah, tengo poca vida ya. No te preocupes. Sí, me gusta vivir al límite. Aprovechar para congelar cosas aleatoriamente por ahí. Ah, perdona. Si es fuego o viento. Ah, bueno, a medio merecido la pena. Congeremos por ahí. Si así no dependo de la bola, que está un poquito lejos. Vale, ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. A meter cosas en ojos ajenos. Un comerciante. No tendrás... Sería muy triste que tuvieras la mejor arma de la otra categoría. Pero por probar, que no quede. Pero tengo cosas para vender. Y aquí tenemos más alfarería de esta guay. Que son creo que 12.000. Y es un pastón. ¿Quién va? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué más da? Tú déjame vender y comprar y eso. Pero sobre todo vender. No está mal. Tengo 400.000 ñapos. Pero no me vendrá ningún arma, estaba claro. Sin embargo, podría comprarle la destrucción de sus aliados. Sellos de exorcismos grande. Que no son tan caros. Para nada. Pero no, gracias. No gasto... No gasto en general. No gasto cosas. Ah, y me han recuperado la vida. Chúpate esa. Ya tampoco tengo que gastar ni huesos. Ja, ja. Todo en la saca. Gastar nada nunca. Eso es malo. Tú no decías que... ¿Cómo ha llegado al reloj hasta aquí? Si lo sé, me espero con vosotros. ¿Y qué ha pasado con yo? ¿Kikurumi? ¿Cómo has venido tan rápido? En realidad... Se lo debo a Salova y a su pequeño amigo. Un poncle apareció tras ellos y me dijo que fuera a ayudar a Materasu. ¿Cuál poncle? Porque ya digo, nunca te puedes fiar en cuanto empezamos a hablar de viajes en el tiempo. Podríamos ser nosotros en el pasado, pero podríamos ser en el futuro. ¿Cómo se llamaba el poncle? Bien, pues como te iba diciendo, todo fue gracias a ese pequeñín. Esa lo apareció... Pero bueno, gracias a Issun no puede ser, o sea que... Esa lo apareció... Pareció alegrarse de verdad cuando ese poncle apareció. Es como si se hubiera recuperado de repente. Sentí su unión, una unión que me hizo sentir su paz. Entonces seguro que no es su Issun. Así que los he dejado solos y me he venido a toda prisa. Pero basta de charlas. Si aún estás aquí, eso quiere decir... Deben estar más adelante. Bien, a Materasu. Lucharás junto a mí y puede que junto a ti. Sí, pues lo peor que puede pasar. Espíritu del aire, tierra y mar, concédenos tu poder divino. ¡Wiii! Poder de los relojes. ¿Quién más va a aparecer para chupar cámara? ¿Quién más va a aparecer para chupar cámara? Queremos hacer el combate nosotros. Nos toca. Aunque bueno, si vuelven a hacernos lo de antes con super mega poderes increíbles, tampoco pasa nada. ¿Os afectan los rayos? Pregunta. Porque hay bastantes. ¡Con que aquí estaban esos cabezahuecas! Estabas escondidos... Estabas. Estabais escondidos lamiéndose... Estabas escondidos lamiéndose las heridas. Sí, ¿por qué no? No podemos permitir que estos artilugios infernales sigan con vida. Y no pienso gastar más energía en volver a encontrarlos. Ellos, ¿escapas otra vez? Ninguna presa había eludido a mi fiel Denkomaru más de una vez. Ni a mí. No volvemos a aparecer. Ok, vale. Oye, con eso de volver al pasado podríamos invocar técnicamente infinitas copias de nosotros mismos. Lo único que tenemos que hacer luego es volver hacia atrás. Para volver a ayudarnos. ¿Por qué se me va el pincel para arriba el solo? Mira, cuando llego al borde de la pantalla dice... ¡Ue! Me subo solo. No sé por qué. ¿Os afectan los rayos? Debería. Pero bueno, no sabemos qué hace el dorado todavía. Pero seguramente tirar mierda. Los rayos tienen que servir para algo eventualmente. No sé qué has invocado, pero te lo voy a romper, vamos. ¿Seguro que no rayos? ¿De verdad? ¿Eh? ¿Qué haces? Sacándome cosas para usar mis poderes en ellos. Ah, me das vida. Gracias. Pero ya la he recuperado. No sé cuándo. Y se ha invocado un... Yo también sé. Vale, mala idea. Por cierto, hay antorchas de hielo por ahí. ¿Querrá decir que tengo que apagar la bomba cuando la encienda él? Debe ser eso. En lugar de intentar generar otra bomba o... O lo que sea. Tengo que ganarles con sus propios métodos. Y a lo mejor incluso morder. ¡Ahora, Materasu! Lánzame como una flecha y disparame contra los demonios. ¡Yo acabaré con ellos! ¿De dónde has sacado el arco? Espérate que ahora está débil. Baja que te diga una cosa. Y ¿sabes qué? No voy a usar chetos de ataque porque está feo. Pero tinta infinita y fuerza y defensa sí, ¿sabes? La defensa la verdad es que es un poco tontería. Tengo mucha vida, pero vamos. ¿Dónde está mi tinta infinita? Ah, aquí nunca reconozco el símbolo. ¡Ale! Pues que no pare la cosa. Pero bueno, es un combate de esperar. ¡Para rayos! Para rayos. Para rayos. ¿Dónde están los rayos cuando los necesitas? Vale, bomba. ¿Pero si la reviento cuando está en el aire? No. No sé. ¡Eh! He esquivado, pero parece que no. ¡Eh, eh, eh! Tranquilidad, dos veces no. Nada, pues hacer cosas y tengo que esperar a que actuéis vosotros. Literalmente, si no me atacaseis no podría hacer nada. Hay alguno que creo que no he desviado. ¡Ah, perro! ¡Tú eres azul también! Pensaba que eras una flecha de hielo. Ah, hablando de flechas de hielo. Solamente estamos atacándole al doradito, ¿eh? Y hablando todo un poco. Lentitud también es bueno hacerlo. Ahora, yo juraría que el lácteo es mejor. ¡Ah, a mí no me engañas! El lácteo como la más pega más veces y parece que hace más daño, nada más que porque pega más veces. Atacamos por fin al plateado, que ya iba siendo. A lo mejor me he anticipado un poco de más. Tengo que esperar que cayera al suelo, pero bueno. Vale, vale, vale. No, el plateado es más delir que el dorado. Le queda una ronda nada más. Ok. Eso sirve para darme vida, si tampoco te creas que me afecta mucho. Ahora sí, por acercarme. Esquivo, de verdad. Es toda una conspiración. Cuando os apetezca ahí, si no tengo prisa. Mierda. Eh, ¿estás débil? ¿Por qué estás débil? Estás haciendo un torbellino. No venías a cogerme. Pensaba que venías a cogerme. Pues más tonto has sido tú. Ah, se ha acabado justo, eh. Tenía hecho aposta. Flecha perruna, flecha perruna, flecha perruna. No. Que el plateado también está a puntito. Más vida gratis para mí, si no me hace falta. Pero a lo mejor si no lo hago se cura a sí mismo. Así que tampoco tengo ganas de comprobarlo. Flecha perruna, flecha perruna. Venga, tío. ¿Dónde están mis flechas perrunas? Esta vez no. Perro, perro, ay, ay, se escapó una. Qué mala pata. Perro. Estás jodido, de hecho está muerto. ¿Me ha soltado algo? Y los regalos. Fuego cuando tienes la bomba en la cabeza. Tiene sentido. Ah, ey. Se me ocurrió un poco tarde, pero bueno. Eh, corte, tío. No me traiciones. Eres muy traidor. Jeje. Easi. Ahora darme un arma, que está hecha de muchas cuentas. Por favor, gracias. Dame un rosario. Dame un rosario. Un relojero, que puede parar el tiempo o algo así. ¿Dónde está mi rosario sagrado? ¿Dónde está mi rosario sagrado? Qué bonita la escena. Se ha puesto a nevar después de matar a los enemigos. Precisamente lo que queríamos era que parara de nevar. Los demonios gemelos que habían vuelto a la vida en Ezofuji intentaron que la tierra de Kamui fuera sepultada. Desaparecieron en miles de pétalos. Ah, eran pétalos. Ah, aún así. Gracias a Oki y a Materasu. Pero una nube gigante negra, como la noche, ensombreció el lugar. Equibio. Sí, Equibio. Kyuubi. Los demonios gemelos. Rechiku y Nechiki. Esa nube transportaba sus almas. Fue a la deriva, hacia el arca de Yamato. Lo que... Casualidad. Al pie del lago la Ochi. Y en cuanto se descongela el lago, se va a liberar el super mega demonio infernal Orochi 3. El arca de Yamato contiene toda la oscuridad del mundo. Las palabras de Tsukuru... Tsurukuru... Tsukuru. Resonaron eco... En el corazón de Amaterasu. Oye. No estaba tan mal la otra Amaterasu. Hace un momento. Todos los sacrificios y vidas perdidas en el nombre de Dios. Fue todo en vano, Shiranui, la Amaterasu de hace cien años. Estaba fatigada y exhausta por la intensa batalla. Eso no es fatigado y exhausto. Eso es una película gore. Pero cuando Shiranui notó el resplandor en la espada de Kutone... No, en la espada de Kutone una sonrisa astuta pareció plegar los labios cansados de la loba. Satisfecha con esa luz de esperanza, Shiranui puso el máximo empeño en levantarse y cruzar la puerta espiritual. Para volver a su hogar. O a su época. Amaterasu y Sun se quedaron mirando y fueron conscientes de que... Shiranui... Encararía el peligro. Lucharía con Orochi. Pero lo derrotamos nosotros. Las dos veces. Hace cien años no hicimos ni el huevo. De hecho, creo que éramos parte del ejército de Orochi. ¿Qué más da? Después salvaría a Izanagi de una muerte segura y... Finalmente Shiranui moriría como una heroína. ¿Qué? 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 No comprendo la línea temporal de esto. Entonces, ¿esto es antes? ¿De que le caiga la piedra encima? No recuerdo que se ha engarrado tanto antes. ¿Qué más da? Marcando el inicio de la leyenda de Orochi. Mira, digamos que sí a todo y ya está. Cuando Isaku se despidió, sus ojos dejaron traslucir el tipo de dureza que uno exhibe cuando se prepara para un evento serio. Todos locos. Ah, ¿en serio? Dame un arma. Que además creo que solamente es la primera de tres. Esto literalmente no me sirve para nada. Nooo, fragmento solar. Vaya mierda de recompensa, jefe. Jefes. Y a tiempo ya lo sé. Podría haber usado chetos y haber usado los objetos de... pero que le den. ¿Quieres guardar la partida? Sí, ¿por qué no? Guardar siempre es bueno. Y en el siguiente espejo que encontremos voy a volver a guardar. O sea, no te preocupes. Amaterasu y los demás regresaron al pie de Zofuji. Allí vieron rezando a Pirika, la cual desapareció antes sin previo aviso. Y me hubiera gustado ver el baile que tenía que hacer para que el volcán entre en erupción, pero bueno. La tormenta ya era menos intensa. Luego, como si quis... como si... Quisiesen celebrar su gran victoria, los volcanes gemelos de Zofuji entraron en erupción. Los habitantes notaron el calor en su piel y lloraron de alegría. Sin embargo, Okikurumi se limitó a presenciar la escena impasible. Aunque habían vencido a los demonios malignos, seguía dándole vueltas al error que cometió cogiendo la espada. El único que podía aliviar la carga de su dolor era Sama y Kuru. No se creen ni ellos que están... Esto es interpretación artística un poco libre. No se creen ni ellos que están tan... Tan cachas. Sobre todo Oki. El único que podía aliviar la carga era Sama y Kuru. El jefe que ya había rescatado a Kemu Siri del santuario se adelantó. En silencio se acercó a Oki y extendió su mano. Sus ojos expresaron las emociones contenidas en ese gesto. Okikurumi dándose cuenta de la importancia extendió su mano en el momento que se dieron la mano. El hermano Uepequere renació en un pueblo mucho más fuerte de lo que alguna vez había sido. Desprovisto de todo mal. Excepto por el arca que sigue siendo maligna de cojones. Y la tenéis al lado del pueblo. En cuanto a Kutone, la espada que venció a los demonios gemelos fue devuelta a su pedestal. Por las propias manos de Okikurumi. Lo cual nos va a dar acceso seguramente al templo. Que va a ser el barco. Y debido a su resplandor ningún mal se atrevió a desafiarla. El brillo de Kutone era un poder tan grande que no podía sucumbir al mal. En ese momento... Y aquí viene el arca... Kutone emitió un resplandeciente destello. Que impactó en la superficie helada del lago Laochit. Aunque el lago nunca había mostrado ningún signo de derretirse, esta vez lo hizo para liberar el mal. Jódete. Comenzaron a aparecer grietas en su superficie. La leyenda del arca de hierro Yamato dice que cayó del cielo. Y el sagrado lago Laochit se convirtió en su hogar. Pero pasó a ser más que una mera leyenda ante todos los presentes. Y aquí está Yami. ¿Se llamaba Yami? Espero que se llamara Yami. ¡Ah! Pero aún lo vamos a tener que perseguir volando. Quédate en el agua un momento en que nos subamos y matemos al superjefe final. Definitivamente no alienígena. Buenas. ¡Ah! Un arcoiris para subir al palacio final, ¿eh? ¿Esto dónde lo habré vivido yo antes? Pues... Es el palacio final de verdad. Porque hemos visto ya muchos finales. Va y se hace de día aposta. Los voy a volver a guardar. Para que no tengáis que volver a ver la escena cuando volvamos a cargar. Es un poco spoiler, pero ¿esto es el final de verdad o es otro final de mentira? Porque esto tiene bastante pinta de finalidad. ¿Sabe lo que te digo? Bueno, pero también otras veces ha tenido pinta. Vamos a hablar con la gente. Pero puede que lo deje aquí. Porque si no... ¿Mañana podríamos terminar? Siempre que ya digo no haya otro Orochi, claro. Pero vamos. ¡El arca de Yamato! Está flotando en el cielo. ¿En serio? ¿Cómo es posible que una casa tan enorme pueda flotar? ¿Eso significa que la antigua leyenda era cierta? La leyenda del hundimiento del arco del lago Orochi... Me lo vas a repetir en serio. Me lo han repetido en la escena de antes y vosotros dos o tres veces. Tras caer de la lluvia celestial y entrar en nuestro mundo... Con las mismas imágenes, inclusive. Dice que los celestiales que caían a nuestro mundo fueron devorados por los inundables y crueles yokais, excepto uno. Ese ejército es controlado por el gobernador de la oscuridad, Yami. El arca de Yamato está relacionado con los poderes de la oscuridad. Interesantísimo. Chiquilla, ¿tú qué opinas de todo esto? ¡Tusukuru, tengo miedo! Gracias, chiquilla. ¿No quieres bailarte algo? ¡El arca de Yamato! Dicen que he caído de los cielos. Es realmente impresionante. El bloque de hielo será pedazo y se abrirá camino hacia los cielos cuando Kutona refulge con un brillo plateado. Ah, ¿no era la leyenda sobre matar demonios? Era sobre que ibas a descongelar el arca, si lo sé, no te ayudo. Bueno, la verdad es que tampoco lo he hecho a voluntad propia, pero... El hielo de la profecía no es la ventisca de los demonios, sino el hielo que mantiene perpetuamente congelado el lago. Ah, pues eso. Amaterasu, si esa roca... Si esa arca... Es el camino hacia los cielos, tienes que meterte ahí dentro. Hace poco que nos conocemos. Pero sé que la suerte te acompañará. No, me acompañará Isun. Que la verdad es que es bastante peor. Más adelante te aguardia el reino de los dioses. Es un viaje que solo tú puedes hacer. ¿Me crees, Amaterasu? Pues... Güey. ¿Por qué no? Vale. Si vuelvo hacia atrás, ¿me van a decir algo? Porque... Porque... Dicen... Alguien sabe seguro... El quinto arma no se comprará en las tiendas. No, porque alguien antes ha dicho que a lo mejor se puede comprar en la tienda del pueblo este la mejor arma de los... De los... Por cierto, se va a poner el sol y eso sigue siendo malo para mí. El mejor arma de las... De los rosarios estos, pero... Ahí ya compramos el cuarto rosario. Sería muy raro. Pero por si acaso lo voy a comprobar, oye. ¿Dónde está la tienda? Aquí. Hola, ¿tienes algo para mí? Cae ya. Sí, 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 sí. Vamos a morir todos. Todo guay. No, no tendría sentido. Tiene la cuarta arma. Como siempre, vale. No, vale. Solamente espero no haberme saltado ese arma. Porque la estoy esperando ahí para tener ya la super mega cheto quinta arma de los rosarios. Que es mi opinión. Es mi arma favorita. No sé. Siempre mola el latiguillo pegar muchas veces con él. Pues va a ser un poco anticlimático. Porque el live stream... No anticlimático, pero va a ser un poco corto este live stream comparado con otros. Pero es que si esto es el palacio final... Si lo es de verdad por fin... Habrá bastante historia. A lo mejor mañana lo podemos extender un poco más en live stream. Si eso. Para dejar el juego terminado. Si de verdad es el final. Porque te vas a ver. A lo mejor podemos viajar al pasado una vez más o algo así. No lo descartes. Sería un buen sitio para dejarlo. Y ya mañana hacer el final 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 final. En teoría. Vamos a cortar aquí. Y mañana terminamos. Espero. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Sí, seguro. Venga. Uno, dos y tres. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.